Gente de YouTube, perdonen mi voz, estoy enfermo, ¿ok? Ay, es que chupé mucho pito anoche, ahhh No mames, voy iniciando el puto video y ya lo desmoneticé, puta madre No, editor, corta eso, puto, corta eso, corta eso, iniciemos otra vez Gente de YouTube, estoy enfermo, así que voy a hablar más No, ni la voy a cortar, porque yo soy mi propio editor, si yo le edito más chamba, y que hueva No, tráguensela, pito YouTube, pito, ¿por qué no vienen a Twitch? ¿Cómo lo doy a listo? Ah, ya A ver, volumen, ahí está bien Ah, chinga, pinche menú más raro Oh, a la tele le doy play, oh, ya entendí A ver, les recuerdo que tiene gráficos ultra mega realistas, para que se cuiden bien su anito, ¿ok? Y usen audífonos, de preferencia iPods Pro, como yo No tienen pobretones, jaja Usen sus audífonos de Lotso, putos pobres Perdón Soy malo, ¿y qué? A ver, entonces, ¿de qué va el juego? No sé Enfermito, pero mental ¡Vete a la verga, tú! A ver Con permiso ¡Angela, graba por estar regalando suscripciones! Tú vas a patrocinar este video Es más, te voy a tocar la campana Pero literalmente ¡Gracias, Angela! No la campana de abajo, ¿ok? Esa no se toca Esa no se toca Tampoco los chilitos ¿Ah? ¿Qué pasó? Se cerró la puerta sola Ok, está bien, está bien No se preocupen Si te ves bien atropellado ¡No mames! ¡No mames! ¡Me duele la garganta! ¡Ey! Ya déjenme en paz ¿A poco se me veo muy jodido? ¿El juego es para reírse? No, es para venirse Ok, está cerrada esta mamá Sí Puta madre Le cambió la voz A lo mejor es que estoy entrando a la adolescencia, loco ¡Sí es cierto! ¿No lo han pensado? Todo este pinche tiempo he tenido voz de pito Y si apenas voy a entrar a la adolescencia Y si ya me va a cambiar la voz Ya al rato voy a estar Ey, 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 pequeña No digas eso ¡A la virga! Ya voy a estar como en Milo J ¿Cómo cantar en Milo J? En la noche yo pienso ¿Qué pasó con nosotros? No, mames Imagínate Que se repita ¡Norberto Graz por regalar a Zoom! Hoy me voy al sol No, ojalá Ojalá Ya voy a pedir a la voz México Ya no se van a burlar de mí Por tener la voz del burro de Chueck Ahora, ¿cómo se juega esta madre? Es un gargajo No es un gargajo ¿Cómo se juega esta madre? ¡A qué le pico! ¿Qué tengo que hacer albóndigas? En el in Y esa cámara es la misma ¡Gracias, Flormer, por la suscripción! Ah, falsete Patrón, tengo poca batería No, mames, mijita Recárgalo Espérate, ¿qué es eso? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? Creo que no Ok Entonces Usen su intuición, gente Norberto está regalando cinco suscripciones ¡No, mames! Me voy a hacer una mortal para atrás por Norberto ¡Oh, yeah! ¡Gracias, Norberto! ¡Te la dedico! ¡Gracias, pa! ¡Gracias, nomás! ¡Pussy! A ver A la verga Ya me bofeé ¡Ay, espérense! ¡Ay! ¿Escucha mi corazón? ¿Se escucha? ¿Se escucha? No Es que no tengo corazón Soy un maldito fuckboy Te dedeo No es cierto, ¿eh? No vayan a poner Sí, sí, por favor ¡No! ¡No! ¿Puedo abrir esta caja o no? Quiero hacer un boxing Me mata la fucking curiosidad ¿No se puedo? Sí, porfa ¡Pero te llamas Roberto! ¡No mames, Roberto! ¡Hola, Kia! ¿Roberto? ¡Ay, Roberto! ¡Ay, este! ¿Qué hago? ¡Ah, puedo abrir el refri! ¿No tenemos refri? ¿What the fuck? ¿Qué clase de lunático No tiene refri en su puta casa ¿Dónde está el refri? ¡A la olla! ¿Pozole? A ver ¿Oh? ¿Hola? ¡Salió el sol! ¡Norberto! ¡Borad por otra azul! Norberto es mi sol Es la verdad Ya me voy Porque esta puerta se abrió Mágicamente Significa que tengo que venir para acá ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¡Angela! ¿Tú también vas a competir con Norberto o qué? Norberto y Angela Están peleando por subs ¡Dejen de pelearse! Las peleas no son buenas Al menos en la cama Si son buenas Pero es como decía mi abuelo Nunca se vayan a la cama enojados Antes de dormir Solucionen sus problemas Y luego golpeaba a mi abuelita a la mañana ¿Qué hago? ¿Hay algo tirado ahí? Me da ansiedad ¿Lo podrían rejuntar? ¡Por favor! ¿Qué hago? ¿Checo este cajón abierto? Buenas ¿Te ve azteca? ¡Apágate! ¡Shut the fuck up! ¡No se apaga mi gente! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Taco de ojo! ¡Unos dedos también! ¡Pare! ¡What the fuck! ¡Se están manifestando cosas! ¡Y yo estoy enfermo! ¡Nomás les digo! ¡Ey fantasma! ¡Para que no se me acerquen! ¡Tengo flemita! ¡Se la voy a contagiar! ¡Hola! ¡Norberto! ¡Pueden dejar de pelear! ¡Gracias por la suba a los dos patrocinadores oficiales del bots! ¡Un beso! ¡Por Norberto y Angela! ¡Les voy a dedicar una paja a cada uno! ¿Qué es eso? ¿Y a este también? ¿Es un perro? ¡Es un perro! ¡Una vergota! ¡No entiendo! ¡Buen chico! ¡What the fuck! ¡Están follando! ¿Qué? ¿Qué pasó, Carlanga? Imagínense que su novia de Lotso esté viendo su stream ¿Por qué dices eso, Beverly? ¡Y no es mi novia! ¡Y no he ido al puto Lotso! ¡Y que te valga verga! ¿A dónde voy? ¿Voy para allá? Bueno, no tengo acción ¡Angela! ¡Por otras dos sus! ¡Pero dejen de pelear, carajo! ¿O quieres que te dedique también a una marometa? ¿Hola? ¿Me abren, por favor? ¿Pero el horto? ¿No? Ok ¿Y si muevo a la luz? Ah, aquí hay algo, mira ¿Un control de la tele? ¡Ah! ¡Para cambiar el canal! ¡Muchas gracias! Así me gusta Ah, cabrón ¿La tengo que poner acá o qué? ¿Por qué niega lo nuestro? ¿Qué fue eso? ¡Por leer tu mamada yo no alcancé a ver que estaba ahí! ¡Angela! ¡Norberto! ¡Grabad por otra psicosur! ¡Ya, Norberto! ¿Quieres que te da alguien? ¡Basta de peleas! ¡Déjame ver la película! ¡No es cierto! ¡Muchas gracias, Angela y Norberto! ¡A ver de qué trata la peli! ¡Déjenlos! ¡Está bien! ¡No tenemos otra película más chida! ¡Una porno! ¡No es cierto! ¡Ya no veo eso! ¡Dejen el porno, muchachos! ¡Eso no es de Dios! ¡Hace que imagines cosas que no son! ¡Como yo con tu mamá! ¿Si le puedo cambiar o no? ¡Ah! ¡Le puedo cambiar! Ok, este canal no me gusta A ver este canal Este canal está raro ¡Siguiente! ¡Sí! ¡Reportera chichona! ¿Qué pasó? ¿Qué, ya se acabó? ¡Póngala a la reportera chichona! ¡Hola, tí! Patrona, ¿a dónde están peinados? Ni me peiné ¡A la verga! ¡Música ancestral! Voy a levitar ¡Norberto! ¡Grabas por otra sub! ¡No mames, Norberto! Ya si quieres pongo el video de YouTube Aquí pongo toda tu cara Y luego le pongo Aquí está Norberto Está soltero 669 Márquele Y si quieres conocer Norberto Sagitario 330 No, Norberto No mames Nada, es cierto Muchas gracias Muchas gracias Pero así va a salir En todo el puto video Tú y Ángela En todo el puto video Va a salir su nombre ahí Y luego los del YouTube Van a decir ¿Quién carajo es Norberto? Y luego te van a buscar En Instagram Te van a seguir Van a ver que tienes un yate Y te van a mandar mensaje De que Oye, no buscas sugar baby Y luego va a tener hijos Que mantener Otra vez se prendió La puta tele Lo aprendí yo Ya me confundí Otro canal Ah cabrón Está guapo Yo le daba Con permiso Se parece a usted No es cierto Yo estoy más güero ¿Verdad? Qué malos gustos patrón Por lo menos No me llamo Sonia Cárdenas Y salí con un José Así es Sé todo de ti Sonia Sé donde vives Sé donde eres Ten cuidado Sonia Ten cuidado A ver ¿Y aquí qué? ¿Vamos a estrenar la cama O nomás está adorno? ¿Para acá? Uy, ¿qué es eso? Era broma Lo de la cama Suele hacer chistes Ososos Pero es porque Pienso que nadie Va a querer ¿Hola? Miau 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 ¿Qué pasó, Norberto? Busco novia Patrón Ahí está Gente de YouTube Dicen, Norberto Que busca novia Condición 1 Que sea cariñosa Condición 2 Que sea fiel Condición 3 Que lo quiera más que nada En el mundo Condición 4 Que la chupe rico 4 obligatorios Las llamadas opcionales Ah, cabrón Norberto Conseguí novia para ti Mira Yo creo que si la chupa rico Mira la bocota Ey, ¿a dónde vas, pendejo? Ven para acá Ahora eres de Norberto Ven No vino Norberto Ah, cabrón Están intentando abrir la puerta Ya les dije que aquí no van a pasar testigos de Jehová Al menos no ante mi presencia Ok Dejen en paz Ah, un satanista Puede pasar Ese sí Satanista sí Judíos también Alemanes de vez en cuando Testigos de Jehová Jamás Oh Gracias Toma Y moros ¿Qué es moros? No sé qué es moros Norberto la espantó Pero está bien bonito el Norberto Testigos de Jehová No dije testigos de Jehová O sí ¿Me mandan el clip? No dije testigos de Jehová Ay, como la otra vez le dije a mi papá No vas a ir por la pieza Y me dijo mi papá ¿Cuál pizza? Y luego dije ¿A poco dije pizza? Y luego le dije a Lalan Dije pizza Y Lalan Sí, dije este pizza ¡Y a puta madre! ¡Ya! Es hora de comenzar la lectura De 3 a 6 de la mañana Todos los días Si no, mi mente se va a corroer De puro ver TikToks ¿En qué momento se convirtió Estos dos de corazones? Así es la vida Alguien más busca pareja Para conseguírsela ¿Quién más busca pareja? ¿Oh? ¿Tú? No mames Va a estar bien cabrón De encontrar pareja Siento que estoy hablando Como el Comanche Oye mami Oye mami Que yo soy de Puerto Rico Mami Este Vivo en Las Vegas Llevo dos años soltero Es que por eso Porque vives en Las Vegas Allá puro infiel Puro casino Puro sexo Y alcohol A lo desgraciado Te toca aprender Con el libro Nacho ¿Qué? Respetan Y dijen Enviar tonterías Que los borro el mensaje Ey Luigi Take it easy Creo que ya salió Una parte del gargajo Una parte Ay perrito Encontra a tu novia Norberto Ven aquí Me he chiquito Espero Espero que no tengas Tripofobia Norberto No tienes Tripofobia ¿Verdad? Porque si no Ya mamaste Pal amor Bueno Creo que te conseguí otra Esta se mira buena ¿Hola? Escucho paus a mi izquierda Tiene más huecos Premio castigo Eh no mames Los huecos Tenían el ojo Pinche asqueroso Siento una vibración Extraña Esta vibración Se presenta Cuando Escuchas audio De 165 hertz Y eso se presenta Cuando hay una vibración De 166 hertz Porque con esa velocidad De sonido Se rompen los cristales De 166 hertz De 166 hertz Soy Cillian Murphy ¿Verdad que si me parezco? Ciencia ¿Verdad que si me parezco a Cillian Murphy? ¿Verdad? Así, ya con eso ya me gané el Oscar Asegurado Es el siguiente año Este se lo voy a dejar a él Porque soy humilde ¿Qué verga es esto? ¿Qué verga es esto? ¿Un crucigrama? En vez de decir mamá Mejor dalas patrón Mañana en la fiesta lo haré No es cierto, no voy a hacer eso Nomás voy a comer ¿Qué verga significa esto? ¿Es un puzzle? Ah, una radio Dos radios Tres radios Ok Y El sonido tiene que sonar igual Es un puzzle Significa que vamos a perrear No ¿Qué hago? ¿Le pico? Ah, no puedo picarle ¿Le pico o no? Ah, sí, mira Ándele Ahora le pico a ese Ah, espérate Ah, no Otro Ahí está Y ahora este Ok, no No lo entiendo ¿En qué tonalidad Tengo que poner? Crucigramas ¿Cómo que crucigramas? ¿Otra vez me confundí? ¿Ya lo hice bien? Pícala esta Mejor Toma Ay, se mató Se mató Norberto Ay, ¿por qué no tiene Estaba apretada? Ay, ya la saqué Gracias Norberto Qué asco, Norberto Lo que más es hacer Por tus fetiches ¿Qué hago? Pelácata 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 Ahí está Curcigada Que no soy inglés, chico No entiendo tu crucigrama De mierda O puzzle Perdón Ya lo voy a decir en inglés Porque en español Me hacen bullying Pelácata 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 No Ok, a este ya no le puedo picar ¿Significa que lo hice bien? Ángel 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 Me dejaste temblando No entiendo ¿Qué decía? Reírme Me altera A los A los Tospos ¿Qué hago? ¿Cómo que a los Tospos? ¿Qué verga es eso? ¿Alguien entiende la puta indirecta? Ah, hay una radio Ah, hay una radio Toma Es que no la miré Fátima Gracias por la suscripción Necesitas escuchar Ah, tengo que hacer que todas Toquen la misma canción ¿Verdad? Es cierto Es cierto El chico tiene razón Entonces Para esto se ocupa Oído musical Hay una que está desafinada Hola Sey ¿Otra Sub Norberto? Ah, aquí hay otra Aquí hay otra Eh, ya está bien No, cada uno está en una diferente canción No, me mamé Me mamé Me mamé Escucha Ya sé Tengo una idea Voy a apagar todas Y luego No, espérate Me faltaba una No seas así, apa ¿Hola? Eh, pero lo hice bien Toma ¿Qué es esto? Esto significa que tiene Semen en la cabeza Como tú Por de tanto tragártelas Y luego ponerte de perrito Como el ángulo de inclinación Está para abajo Se te va a dar la cabeza Mi hijita Cuídate Cuídate Si no te lo vamos a tener que Succionar por una aspiradora Y yo que tú no lo hago A ver Entonces ahora que Ya le hab ¿Hola? Ayuda Ahora es profe de física La inteligencia me persigue Ah, se cayó esta mamada Ah, ok Pero ¿Quién es? ¿Nadie? ¿Significa que puedo abrir una puerta? ¿Esta? ¿Tal vez? No Ok ¿Esa? ¿Tal vez? En el nil Lo extraño ¡Hola, Stefi! Pues tú que te desapareces Y yo también ¿Qué significa? Escucho algo por acá Espérame Tal vez tengo que prender la radio Ahora sí, ¿no? ¡Ah, no! ¡No mamen! Ah, está mi miedo Rompecabezas Ok, ¿y ahora qué? ¿Lo agarro? ¿Para mí? ¿Qué hago? Oh ¡Ey! ¿Y mi cabezón? ¡Tráiganme la cabeza! ¿Ahora qué hago? ¿No me puedo mover? ¡Mi cabezón, por favor! ¡Sí lo quiero! Puta madre ¿Ahora qué? ¡Ese cabezón, no! ¡El otro! ¡Me mie! ¿Estás bien, mijita? ¿Quieres una cótex? ¡Gracias, Norberto! Ahora te la doy, patrón ¡Ya ves! ¡Otro güey que me malinterpreta! Yo quiero la cab... ¿Qué pasó? Puta madre Otra vez me cerraron Está bien Está bien, coño ¡Hola! ¡Ay! ¡Una llamita! ¡Sí! ¡Ay, me la llevé! ¿Y qué hago con esto? ¡Oh! ¡Ay! ¿Y la puedo poner donde yo quiera? A ver, la voy a poner aquí ¡Hola! Vamos a tomar el té con la señorita Tootsie ¡Chu, chu, chu! La señorita Tootsie ¡Ay! ¡Y tu amigo el zorrito! ¡Sí! 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 Vamos a comerte Vamos a tomarte Perdón El té no se come Bueno, depende Habrá uno que otro loco ¡Gracias, fans, Gip Por la descripción! ¡Kissi! Ahí está El señor lobo ¡Eh! Pero mírense ¿Por qué no se miran, amigos? ¿Por qué no se miran a la cara? ¿Por qué? ¿Estás tímida? ¿Te gusta el señor zorro? ¿Por qué no se miran? ¿Cómo hago para...? Están peleados ¿Y cómo hago para que follen? Yo quiero que follen A lo mejor aquí tengo que ir por algo, ¿no? ¡Follen! ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Yo hablaba de estos dos pendejos! Bueno, a mí también Dale Jenso One, two, three ¿Hola? Si es cierto Ahora con la voz rasposa Puedo hacer la voz de ¿De cómo se llama? De Este Pitbull One, two, three One, uno, dos, tres I want you, mommy I want you, mommy ¡Ah! ¡Aquí está! ¡El señor Pato! ¡Sí! ¡El ganso! Perdón, ganso ¿Ah? ¿Quién dijo eso? ¿Qué dijo? I'm watching you ¿Esa no era una canción? I'm watching ¿Estás bien? Oh Otro rompecabezas Genial Al menos me dio una llave Y supongo que al pato Lo voy a poner Aquí ¡Mira! Ya les inventé toda una historia El pato se quiere conquistar a la llama La llama no lo pela Pero el zorro se pudo ser el oso Del pato que se quería coquetear a la llamita Y por eso está mirando al zorro Al pato así con ojos de que te voy a matar ¿Ven? Ya le dice el lore Y Tengo una llave Que es para esta caja ¿No? ¡Trio! ¡No! ¡Pinche pervertida! ¡No! Aquí hay amor de verdad A ver, este es el último ¡La ovejita! ¿Ya ven? Ahora sí van a follar Ya han pusido las luces en rojo No luces, perdón Déjale, pongo su música de The Weeknd Ahora sí The Weeknd Eso, mil chingones Ya ven ¡Follen! 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 ¡Woo! Déjeme ver Déjeme ver también ¡Woo! ¡Follen! ¡Follen! ¡Vamos, puto Follen! ¿Por qué no follas? Patrón, grábelo Si es cierto ¿Por qué no follas? Te va a salir perrilla, patrón ¿Qué verga es eso, Norberto? ¿O tengo que acomodarlos? ¡Follen! ¿O quieren que les traiga una cobija? A lo mejor les traigo la cobija, ¿no? Una cobijita, claro Para cagar en calor ¿Oh? ¿Hola? ¿What the fuck? Te van a follar a ti ¡Naaa! Están desacomodados ¡Ay! ¿Los tengo que acomodar? ¡No mames! Ya si quieres sacarlo Sus partecitas Y se las inserto Lo hago por ellos Todo de pinche trabajo A ver Ya voy a ayudarle Espérame A lo mejor Tengo que ver La luz esta primero 1, 2, 3 No lo empezó antes ¿Eh? 1 2 3 ¿No? Ok Suficiente de weekend Suficiente de weekend Entonces los acomodo Bailamos No vamos a bailar Hasta que se acabe el juego A ver Lo voy a acomodar Este Voy a ponerlo acá Y esta acá ¿Listo? ¿Cambiamos de parejas? No Ok Ah no Sí Sí Sí, bueno Sí Ah No mames El zorro Con la oveja Y la llama Con el pato No mames Ya entendí No mames Quieres ser profesor El tercero Para pasarte al cuarto ¿Qué? Espérame Le voy a poner su canción Felices los cuatro Toma Ándale Su canción Mis chingones Su canción Pero follen Pero follen Y agrandamos el cuarto A mí no me follen Yo virgen Hasta los 40 Motorrato Y lo hacemos otro rato Ay bebé Y lo hacemos otro rato Eso no depende de un pacto No siente el impacto El bum bum Que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila Que no creo en el contrato Y tú menos Espérame Que se va Regresa a mí No es cierto Nunca regresó A la pinche culera Si se fue de verdad A la verga Casi me atoro ¿Qué? ¿De qué? Ah cabrón Este dice a toro Mira ¿Hola? ¿Ah? ¿What the fuck? ¿Este soy yo? ¿Y si me morí? ¿Y si estoy en otro mundo? Gracias por la sub Only Gracias Ok ¿Y si me morí? No, tal vez no 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 Ya estoy muerto Ya Desde que salí con la perriloja Estoy muerto Déjame en paz ¿Y por qué tienes camisa de lesbiana? Ay, qué sonriente Ay, qué sonriente ¿Estás bien? Ah, le tengo que ver el ojo Ah, si lo miras se va Oh, es introvertido Es introvertido Es chai Toma Es tu tío Ahora te follar a ti Cáete, Norberto Que tengo voz de fuckboy ahorita No mames Pinche voz más chingona Que tengo ahorita Porque en una retora Un juego así mejor Los gargajos en la voz Hacen que tenga voz de fuckboy Cuando quiera ¿Ve? Eh, toma Que yo puedo hablar así Si quiero ¿Qué? Santa cachucha Ya dijo la frase Así es Usé mi poder La frase ¡Ey! ¡Mi pinche linterna! No veo una poronga Y mi linterna ¿Y por qué puedo agarrar esto? ¿Ah? ¿Qué es eso? Ah, ya se prendió la luz ¿Hola? Esto también lo agarro, ¿verdad? Gracias Bueno, entonces aquí solo Donald, Nordelito No, Nordelito es el padre ¿Qué verga es eso? ¿Está atrás de mí? Ah, no Ah, tengo que caer al lado del espejo No mames Ni que fuera Minecraft Ni que fuera Minecraft Todo el rato siento que estoy hablando Como el burro de Trey Ya estoy hasta la verga Ya, ya, yo solo quiero ser feliz Tener box de phoneboy Poder salir a fiesta ¡Soy yo! ¡Sí me morí! ¡Les dije! Y tenía un balazo en la frente Arroba yunfdkennedy Hashtag No me funen Hashtag es viernes Por favor, perdónenme Si me lo echo Así me lo hago Que en este Liens Va